Y es Códice Quiero si me quieren, pago como paguen Amo si me aman, soy de ese calibre Si tengo algo bueno yo lo cuido hasta el final Y si es al contrario para qué lo he de guardar Dicen que lo que no sirve a la basura se echa Eso estoy haciendo, ya aprendí cómo es la vuelta Saco de taquito lo que me produce estorbo Y eso estoy haciendo, por eso es que vivo solo Salgo cuando quiero y me regreso cuando puedo Y así vivo muy feliz Reales pa'lante mis perros Luego haré maletas y emprenderé un viaje Rumbo a otras tierras y aclarear mis ojos Tomaré otros tragos y analizaré el alcohol Y emplearé lo mismo en las cuestiones del amor Yo creo que ya es tiempo de iniciar otra aventura A ver quién se atreve y me acompaña a esta locura Saco de taquito lo que me produce estorbo Y eso estoy haciendo, por eso es que vivo solo Salgo cuando quiero y me regreso cuando puedo Y así vivo muy feliz Saco de taquito lo que me produce estorbo Y eso estoy haciendo, por eso es que vivo solo Salgo cuando quiero y me regreso cuando puedo Y así vivo muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!